Muchas gracias por continuar con nosotros. Con el apoyo de un grupo de practicantes, las empresas de servicios públicos buscan actualizar los datos de todos los usuarios de aseo, acueducto y alcantarillado. La siguiente es una nota patrocinada. En las instalaciones de las empresas de servicios públicos, se realizó la jornada de inducción a los jóvenes encuestadores que ayudarán a actualizar los datos sobre los usuarios que tienen los tres servicios que presta esta entidad. El objetivo es que la empresa cuente con una base de datos eficiente y eficaz para la gestión en cuanto a los cobros, que cada sustituto figure con su número de cédula, con su identificación, las empresas con su número de NID, ya que muchas personas venden sus casas y los nuevos propietarios no hacen la actualización de dichos datos. Los jóvenes practicantes estarán visitando los hogares para que así las personas puedan proporcionar la información que será inicialmente plasmada en un formulario. Sí, nosotros somos practicantes. Venimos a ayudar a la empresa a hacer un recorrido por todas las rutas del santuario para hacer una actualización de los datos. Brindarles un buen servicio y darles a entender lo que nosotros vamos a ir a hacer. Vamos a estar, por ejemplo, en la mañana de 8 a 12 y en la tarde también, pues por ahí de 2 a 5. 19 practicantes en total hacen parte de este proceso que se espera finalice este fin de semana.